Yo me llamo Susana González Chacón, trabajo en Fundación Hayesfera, soy ahí educadora. Los chicos sí que necesitaban tener un buen manejo del móvil y de las redes sociales porque como es algo que todos ahí utilizan, siempre tienen algún problema a la hora de tener cuidado, sobre todo con el tema de lo de las redes. Tanto los jóvenes como los más adultos tienen problemáticas distintas. Yo he atendido bastante, sobre todo para buscar noticias en Google. Por ejemplo, a no dar la contraseña a la gente, por ejemplo, eso me ha ayudado mucho a contactar con las personas que quiero. Con el móvil hablar con mamá y con mi hermano, porque como viven en Cádiz... Porque antes para saber el dinero que tenías en la cuenta tenías que venir a poner la cartilla al día y ahora yo con mirar mi aplicación de mi banco ya sé cómo tengo la cartilla al día, quién me cobra y quién no me cobra. Sois como unos mediadores entre la tecnología y las personas. Todos tenemos un conocimiento u otro de tecnología o de informática que le puede venir bien a alguien. Después de dos años, casualmente me encontré con una persona a la que había dado el curso y me reconoció y me saludó y me dio las gracias porque es capaz de usar el móvil mejor que antes y que está contenta con el curso, está contenta con cibervoluntarios y me parece muy significativo. Me ha dado la sensación de que formo parte de algo que es el de ayudar a otras personas altruistamente.